Hola, muy buenas a todos. Aquí Bemeth en un nuevo vídeo de Gladiator Guild Manager. Aquí estamos un día más en un nuevo vídeo y como veis, pues empezamos justo el mes. Vamos a ir dándole caña. Hay descuento en objetos, pero yo creo que no voy a comprar nada. Uh, luchando contra el progreso. Vamos a ver qué es esto. Oh, los enanos están mostrando más de sus locos inventos y desafiando a los gladiadores en la arena. Bien, los romperemos también. Sí, tienen bastantes artilleros y demás. En cuanto a mis tropas, sí que es verdad que tengo unas cuantas caídas. Eso es así. Vamos a intentar hacer que se recuperen un poco más para poder ir con todo sin necesidad de gastar cristales. Vale, a ver la arena. Bien, yo creo que voy a hacer... Yo creo que la arena a lo mejor. No. Vamos a hacer esto. Y vamos allá. Vale, primero de todo, Pandulian. El Rino, que también va muy bien. Podemos meter seis. Vale, vamos a meter entonces al señor clérigo, sin duda. Y vamos a poner también a la sacerdotisa. Y así probamos qué tal está. Luego vamos a meter un asesino de maná. Tengo este otro asesino. Vale, bueno, lo voy a dejar por ahora, pero no sé si más adelante lo venderé. Porque sí que es verdad que... Bueno. Son más o menos de niveles similares, pero bueno. Bueno, en cualquier caso, vamos a colocar a los dos asesinos de maná. Sin problema por eso. Y vamos a darle. Vale. Por lo pronto parece que la cosa va bastante bien. Pero sobre todo el problema aquí es el envite de la primera explosión. Quitando eso, no debería haber mucho problema más. Vale. La sacerdotisa se ha caído, eso sí. Pero bueno. Es lo que hay. No es que haya hecho mucho daño. Ha curado dos mil puntos. Pero bueno. En fin. ¿Qué podemos hacer? Vale. Increíble, mi señor. Muchas gracias. Le mostraste al mundo lo inútiles que son sus máquinas. Lo hicimos. No eran tan fáciles de romper como parece. Vale. Bien. ¿Qué vamos a elegir? Yo creo que en este caso... A ver, el casco está muy bien. Pero la espada de plata es mejor. Creo que me voy a quedar con la espada de plata. Aunque el casco sí que es verdad que nos aporta bastante más salud. ¿Quién necesita agilidad? Creo que solo muernos. Vale. Voy a coger el oro. Porque si os fijáis no tengo absolutamente nada de oro. Entonces nada. Vamos allá. Y yo creo que la espada ya digo. Porque... Ah, bueno. No puedo ver lo que tendría el artillero. Una pena. Vale. Coge la espada que en teoría es mejor. Y ya está. No eran tan fáciles de romper como podían parecer. Genial. Vale. La sacerdotisa no tiene ningún objeto. Deberíamos equiparle a alguno que otro. Lo que pasa es que no tengo ningún objeto así interesante. A ver. Podríamos ponerle esto. Que le da un poquito más de vida. Y a ver. Lo que tengo que hacer en algún momento es ordenar todo esto. Porque sí que es cierto. Que vamos. Es un desastre tenerlo todo así. La verdad. Pero bueno. A ver. El bandido. El bandido tiene como estadística principal la fuerza. Y... Y... Este la inteligencia... Vale. Es este el único que usa la agilidad. Entonces quizás... Bueno. Esto por las botas. Bueno. A ver. Las botas sí que dan 5 de movimiento. Pero aún así... Creo que podemos permitirnos perderlo. Por la mejora que tenemos en otros aspectos. O al menos eso es lo que me parece a mí. Claro. Eso es otro tema... Un poco diferente. ¿Qué digo yo? Tenemos algo interesante aquí. Tenemos a este. Que sí que es cierto que es de nivel 12. Quizás me gustaría tener algún... Algún ogro. Que no creo que lo íbamos a usar tampoco muchísimo. Pero bueno. No lo sé. No veo así nada que me llame la atención. A ver. Las sacerdotis a nivel 14. Podría estar bien. Es más fuerte que la nuestra. Pero... También hay que decir que... La nuestra tiene habilidades. Entonces... Sin más. Bueno. A ver. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Y... ¿A quién le damos estas botas? ¿Al bandido quizás? No sé. Da 200 de resistencia al artillero. Mira el artillero tiene unas botas ya. Pero... Al final las botas son una mejora. Pero bueno. Vamos a ponérselas y listo. Vale. Tenemos la arena. Vamos a ver. Vamos a refrescar. Y tenemos 10 contra 10. Gran pelea en la que tanto tú como el enemigo tendréis 10 gladiadores. Vamos allá. Me gustan así los combates grandes. Vale. Tienen bastantes ogros. Uno de nivel 31. Que puede ser un poco el que nos dé un poco por saco. Vale. Vamos a poner la front line. Supongo que tendré que poner al merodeador. Sin duda. Vamos a poner al bandido. Que el bandido siempre ayuda. Los dos asesinos de maná. Para que vayan un poco por la retaguardia. ¿Y qué más ponemos por aquí? Hmm. Pues no sé. Muy bien. Vamos a poner al brujo. Para que vaya creando alguna que otra cosilla interesante. Y podemos poner al artillero. Bueno. Sí. ¿Por qué no? Podríamos poner a la sacerdotisa. Pero ahora mismo está caída. Así que no. Yo creo que así puede estar bien. Así que vamos a ver. Los asesinos de maná. Tenemos que ponerle la prioridad. Ah. Vamos a ponerla. Y vamos a decirle que vayan a por el brujo enemigo. Más que nada para que no esté creando bestias todo el tiempo. Y además hay que tener en cuenta que es de nivel 32. Vamos allá. Vale. Todos derribados. La verdad es que el primer derribo es fundamental. Ayuda un montón a tener bastante ventaja. Vale. Ahí está sufriendo un poco el asesino. Pero bueno. Bien. Genial. Vale. Creo que no ha habido pérdidas. No tiene pinta. Genial. Bueno. A ver. He tenido pérdidas. Ah. Sí que cayó. Nuestro querido clérigo. La verdad es que el clérigo sí que es cierto. Mira. Ha subido de nivel el artillero. Vamos a subirle unos puntitos. A ver. Por ejemplo. Mira. Uno en fuerza para llegar a 50. En resistencia también. Movimiento. Y un poco en inteligencia para que suba más rápido de nivel. Vale. Y el clérigo es eso. Que necesitaríamos ponerle algo más de vida. Porque cae siempre muy muy rápido. A ver. Yo entiendo que desde luego. Tiene que asumir mucho daño. Pero bueno. Aún así. Tampoco creo yo que sea necesario. Llegar hasta ese punto. Vale. A ver. Estoy viendo estos objetos y en habilidades. ¿Podemos ponerle alguna habilidad que pueda curarlo un poco más? A ver. No se puede derripar. El ataque drena 5 de resistencia del enemigo. Y restaura 5 a este gladiador. Incendiario. Cuando se ha golpeado el ataque por un cuerpo. El enemigo prenderá fuego. Quemando un total de 50 de daño por cada nivel de gladiador. 50% más de jefes. No. 25% de bonificación. No. 40% de nada. Salud por resistencia. No me convence. La verdad. Artista noqueador. Cada vez que el gladiador inflige daño. Existe una probabilidad de derribar al enemigo. No. Y brazos largos tampoco. Vale. Yo creo que aquí había algo de curar. Si no me equivoco. A ver. Esto no. Esto. 10% de daño que recibe este gladiador restaurará la salud de todos los amigos. A ver. Podría estar bien. Pero no. Oleada de línea. El 10% del daño infligido a cualquier unidad de amiga se restaura este gladiador como salud. Vale. Esto es la clave. Realmente. Esto es lo que tendríamos que poner. Porque me parece que con esto tendríamos un support que prácticamente sería no imposible de matar. Pero sí bastante difícil. A ver. Qué habilidades tiene por aquí. A ver. Esta. Si se la pudiéramos quitar. No me parece que sea demasiado buena. A ver si la quitamos. Lo que pasa es que el problema es que solo podríamos poner las habilidades de nivel 2. Y eso. Pues. ¿Qué queréis que os diga? No me convence tampoco mucho. Los otros gladiadores obtienen un 12% de experiencia en batalla. También está bien. Porque hace que suba mucho más rápido de nivel. Y aquí es que estas habilidades me parece a mí que no son gran cosa en general. A ver. Sí. Realmente no hay ninguna que me interese más que la que tiene. Vale. Esto es lo que tiene uno de los otros. De los otros. Gladiadores. Esa estrella rota. Pero bueno. Pues nada. Yo creo que lo. A ver. Podemos borrar esto. Lo que pasa es que es de nivel 2. Me fastidiaría gastar aquí. Objetos. Así que yo creo que vamos a utilizar la de nivel 3. Porque sí que es verdad que aquí no hay ninguna realmente que me guste. Para ponérsela. Sin embargo la de curarse por el daño que reciben los otros me parece sin duda una habilidad maravillosa. Maravillosa. Así que yo creo que le voy a poner la habilidad de curarse. Por cada 100. 25 de bonificación. 50% con los jefes. Es que realmente ya digo no me gusta ninguna. No lo sé. Yo sí. Yo creo que la habilidad de la vida nos podría dar bastante gusto. 10% de daño bloqueado. Cura a los aliados dentro de un área. Podría también estar bien. Sin duda. Vale. Echos de vitalidad. Esta no era. A ver. ¿Dónde está la... ¿Qué era? ¿Esta? El 10% de daño infligido a cualquier unidad amiga se restaura a este gladiador como salud. Pues oye. Vamos allá. Vamos a aprenderla. Incluso vamos a subirla de nivel creo yo. A ver. Tengo 6. No sé si es que sea mucho pero sí. Venga va. 15%. Pasamos al 20. Venga. ¿Por qué no? Genial. Y con eso tenemos ahí una habilidad que debería hacer que prácticamente no cayese en ningún momento este nuestro querido gladiador. Regalo de la gente. El pueblo está agradecido por nuestra reciente ayuda y nos ha ofrecido un regalo en agradecimiento. Asegúrate de enviarles mi agradecimiento. A ver. Lanza de adamantiza. Botas de plata. Y esta aumenta la fuerza a 24 puntos y la agilidad a 24 puntos. A ver. La lanza de adamantiza por ser una lanza de adamantiza me gusta. Pero sí que es verdad que no la vamos a poder aprovechar mucho. Sin embargo el arco que da fuerza sí. Asegúrate de enviarles mi agradecimiento. Y a ver. Vamos a ponérselo. Pues mira. Por ejemplo a este señor. A ver qué tenemos por aquí. A ver. Esto suele la agilidad y la inteligencia. Pero sí que es verdad que no la usa. Así que podemos quitárselo y darle el arco en su lugar. Yo creo que es una buena idea. Vale. Pues bien. Bien, 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 bien. Asesino de maná. Lancero. Bandido. La sacerdotisa. También tendríamos que darle algún objeto. Vamos a ponerle esta daga. Y por aquí. Mira. Podríamos darle algo de vida a estos guantes. Aunque bueno. Estos guantes quizás habría que dárselos mejor. No sé. Al merodeador. Por ejemplo. A ver. Vale. Estos guantes. Y este. Vale. Sí. Mejor le damos este. Al merodeador. Porque hay que tener en cuenta que este le va a dar fuerza. Y el merodeador usa fuerza. Así que sí. Vale. Le ponemos el otro guante a la sacerdotisa. Que bueno. La de los 800 puntos de vida se nos lleva igual. Por eso no hay problema. Pero al merodeador le damos este otro guante. Que mejora bastante el daño que va a poder hacer. Y luego es eso. Lo que os decían. Esto tengo así terriblemente mal ordenado. Así que yo creo que vamos a ordenarlo un poco. De hecho os digo más. Voy a hacer una cosita. Voy a hacer aquí un corte. Y vamos a ordenar esto. Nos vemos ahora. Voy a hacer aquí un corte. Vale. Y ya está todo ordenado. Vamos a darle al play para que vaya avanzando los días. Vale. La arena está. Vamos a hacer la siguiente arena. Tres contra tres. Vale. Estos bichos que son lagarto. La verdad es que está muy guay. Ataca melee. Es luchador cuerpo a cuerpo. Tanque y área de efecto. Y la principal es la fuerza. Ataque en espiral. Bloqueo con escudo. Vale. Supongo que front line son tres contra tres. Pandulian. El reino. Y supongo que el clérigo. Sería lo suyo. Vamos a probar a ver qué tal funciona la nueva habilidad del clérigo. Ah. De momento parece que bien. Ojo. Hay que tener en cuenta que estos lagartos son de nivel 17. Con lo cual están varios niveles por encima de nosotros. Pero bueno. Aún así parece que lo estamos haciendo relativamente bien. Fijaos que la vida de tanto Pandulian como el reino no cae. Y eso que el reino está arremetiendo contra dos. Vale. Ha caído el primero. Lo cual hace mucho más fácil. Porque no tenemos necesidad de ir a por el mismo. Vale. Si ya podemos acabar con el que está bien. Y nada. Ahora tres contra uno. Poco va a poder hacer este señor. Poco va a poder hacer. Pero bueno. Genial. Victoria. Vale. Se ha curado 20k. No sé si os habéis fijado. Pero a ver que me dan. Una. Jolín. Esto justo lo acabo de estar ordenando. Y me dan esto. Pues mira. Voy a ponerlo aquí arriba. Vamos a vender esto. Que a ver. Ya estamos en niveles altos. Entonces muchas viales de esos pequeñitos los he vendido. Porque para qué los quiero ver. Vale. Pues vamos a ver el gremio. Y me gustaría ver si podemos subir el nivel del clérigo. Vale. Necesitaríamos comprar 30 de piedra. Pero pienso que sería una buena opción. Para poder hacer que suba un poco más de nivel. Las clases de gladiadores podría estar bien. ¿Cuántos tengo? A ver. Es que hay un logro que requiere tener 20 gladiadores. Entonces me gustaría poder conseguir los 20. Vale. Lo que vamos a hacer por ahora es comprar 30 de roca. 30 solo. No es suficiente más. Genial. Y nada. Ahora vamos a mejorar esto. Para que pueda subir un poco más rápido de nivel. Nuestro querido clérigo. Vale. Pues genial. Vamos a avanzar un poco más. Luchando contra el progreso. Otra vez. Más. Más. Han traído nuevos artilugios diabólicos para presumir. Siguen inventando más y más de esas malditas cosas. Les seguiremos rompiendo. No te preocupes. Ah. Los seguiremos rompiendo. Y en este caso no está mal la traducción. Está mal mi lectura. Vale. Pues nada. Podemos poner a 6. Uy. Hay 2 ganchobots. Qué pena no haber cogido el ganchobot. Me arrepiento bastante. Pero bueno. No lo sabía. Vale. Vamos a poner al señor. Clérigo. Vamos a poner al asesino de mana. También por aquí. Y vamos allá. Me falta uno más. ¿Qué podemos poner? A ver. No quiero poner tampoco nadie. Vamos a poner la prioridad. Eso sí. Importante. Para que acaben con ellos. Sobre todo. Al principio. Y para poner en la retaguardia. No sé muy bien qué colocar. Porque los ganchobots lo van a tirar. Quizás el bandido. La sacerdotisa. Bueno. ¿Por qué no? Vamos allá. ¿Qué pasa? Vale. Fijaos. Se le han metido un buen golpe. A nuestro. ¿Qué le digo? Lo han catapuntado para la parte trasera. Pero bueno. Aún así. Sin mucho problema. Victoria y la sacerdotisa no ha terminado muerta. Así que ni tan mal. Venga. Continuemos pues. Esto mostrará a los del bosque de los muertos lo inútiles que son sus máquinas. No los expresaría como inútiles. De verdad. Seguro. Voluntad. Vale. ¿Qué cogemos? Podemos coger madera o piedra. No sé. Madera. ¿Qué nos dan un poco más? Pues creo que sí. Venga va. A ver. Continuamos. Por supuesto. Mercado de gladiadores. Y a ver qué tenemos por aquí. Quizás podríamos comprarnos un ogro de estos. Por tenerlo. No es que lo vaya a usar mucho. Pero bueno. Y ostras. Este nuevo Murnus. Cazador. Tiene unas habilidades bastante interesantes. Vale. Me equivoqué. A ver. Es que las habilidades que tiene. Sin duda. Me parece. Interesantes. Tiene 60% más de agilidad. Pero. 50% menos de salud máxima. Al comienzo de la batalla. Ya. Esquivar el ataque. Aumenta la estadística principal. Agilidad en un 10%. Y matar a uno. Pues nos da vida. A ver. Este cañón no me gusta. Que. O sea. No os voy a engañar. Pero. Vale. Lo vamos a comprar. Y ahora lo que necesito. Es un poquito de dinero. Vale. Vamos a deshacernos de todo esto. Y se lo vamos a poner al nuevo Murlos. Adiós Murlos. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Pero. Hasta aquí has llegado. Vale. Vamos a equiparlo bien. Y genial. Vale. Podemos subir usándolo de vez en cuando. Creo yo. Podríamos ponerle un anillo de escarcha. No creo que sirva de mucho. Porque no congeló a nadie. Pero bueno. ¿Por qué no? Vale. Listo. Ahora mismo no tengo mucho oro. Hay que reconocerlo. Pero bueno. Necesitamos algo más de oro. ¿Cuánto tendré que pagar con el gremio? Porque sí que es cierto. Que quizás deberíamos echarle un ojo. No tengo mucho dinero. Ya digo. Y bueno. Aquí hay un asesino de maná. Bueno. De momento vamos a quedarnos con el que tengo de 10. Por aquí nada. Vale. Quizás hubiera sido mejor opción esperar a las rebajas para comprar. Pero bueno. Vale. Dos contra dos. A ver qué podemos poner por aquí. Difícil decisión. Pandulian. Y el asesino para que acabe. Sí. Yo creo que un asesino para que acabe con el arquero. Puede estar muy bien. Vamos allá. A ver si el asesino acaba rápido con el arquero. Que parece que sí. Ojo. Que se ha dado la vuelta el orco. Madre mía. Uf. El asesino ha caído. Y ahora Pandulian tiene que resolverse el mismo la papeleta. Hay que tener en cuenta que es dos niveles inferior. Pero bueno. Pandulian es bastante poderoso. Vale. Se acabó. Bien. Ha subido de nivel. Supongo que el asesino. Y hasta aquí. La señora arquera. Vale. Bueno. Muy bien. A ver qué nos dan. Vamos a ir subiendo de nivel. Yo creo que vamos a subirle un poco la inteligencia. Sí. Un poco la resistencia. Un poco la velocidad. Perfecto. Muy importante la velocidad de movimiento. Porque ya sabéis que corren un montón nuestros queridos asesinos de mana. Vale. Vamos a colocar esto un poco. Vamos a poner aquí la sopa. Esto se puede quedar aquí. Me vale. Lo dicho. Deberíamos haber venido al mercado de gladiadores cuando tuviéramos los descuentos. Mira. Vamos a comprar entonces a este señor para tenerlo. Ya digo. No creo que lo vaya a usar en exceso. Pero sí que es verdad que quizás para algún momento lo podemos meter. Y oye. Si cae, cae. Y si no cae. Pues mejor para nosotros. El asesino de mana. Ya digo. Tenemos este de 10. Entonces no es necesario cambiarlo. Y por lo demás no veo nada así que me interese. Hay un rinoceronte. Pero yo creo que con el que tenemos más que suficiente. Así que sí. Señor. Hay problemas. Gran, gran problema. Han construido algo muy grande. Muy, muy mortal. La gente entendería si no quieres enviarte gladiadores. Es una causa perdida de todos modos. ¿Qué es esto que me dan? Eh... Mentón arriba. Mi hombre. Destrozaremos ese artilugio. Sí, pero... ¿Qué es esto? Cada 6 golpea. El traje explota dañando a todos los enemigos en un área de 2. Causando 7,5 de su salud máxima. Y derribándolos durante 5... Bueno, 0,5 segundos. El usuario también cae. Ostras. Pues parece interesante, ¿eh? Parece bastante interesante. Además, esto nos daría un poco más de reputación con el pueblo. Golem a vapor. Madre mía. 102 de nivel. Vamos allá. A por el pueblo. Bien, a ver qué es lo que hace este señor. A ver... Jefe, luchador, cuerpo a cuerpo. Gran robot que puede atraer a los enemigos hacia él. Disparar cohetes que causan daño en área. Y realizar un ataque cuerpo a cuerpo. ¿Vale? A ver... Parece complicado. Pero lo que vamos a hacer entonces es no poner mucha retaguardia. Ostras, solo puedo poner 6. Bueno, vamos a poner la front line. Sin duda. Pongo 3 o pongo 2. No sé. Vamos a poner al brujo para que llene un poco más el campo de guerreros. Vamos a probar al nuevo Murnus. El curador y yo creo que así con el bandido para poder ralentizarlo un poco estaría bastante bien. La pregunta es si pongo o no otro... El merodeado más front line. Yo creo que no. Vamos a seguir. A ver qué tal. Vale, el brujo ha caído. No es la mejor de las opciones, pero bueno. Vale. El nuevo Murnus también ha caído. Pero la front line sigue dando caña. Mientras siga dando caña. Genial. Y 400. Acaba de curar el enemigo y otros. 1400. Madre mía. De momento vamos bajando al enemigo. El rinoceronte está asestando prácticamente todos los golpes. Lo cual está genial. Porque él se cura mucho. Para que ahora está atacando a nuestro clérigo. Vaya, creo que va a caer el clérigo. Efectivamente ha caído nuestro señor clérigo. Pero bueno, aún queda el rinoceronte y Murnus. Bueno, Murnus no. Pandulian, perdón. Murnus ya cayó. El nuevo Murnus ya cayó hace bastante tiempo. Pero bueno. Vale. El rinoceronte. Genial. Victoria. Oye. Lo hemos hecho bastante bien. Bastante, bastante bien. Bien. ¿Quién ha subido de nivel? Me pareció ver que alguien había subido de nivel. ¡Wow! Derribaste al monstruo mecánico. No pensamos que realmente podrías hacerlo, mi señor. Por supuesto podría hacerlo. ¿Por qué contratarme entonces? ¿Por qué contratarme entonces? Vale. Escoge esto. Vamos a coger el oro que nos hace un poquitín de falta. Y vamos a decirle esto. Genial. Vale. A ver. El bandido ha subido de nivel. Bien. Vamos a subir un poco la resistencia. Un poco la velocidad, creo yo. La inteligencia. Vale. Un poco la agilidad. Y un poco así. Vean. La fuerza también. Para llegar hasta 90. Genial. Pues vamos a ponerle a este señor, yo creo, el objeto que nos acaban de dar. 0,5 segundos después de comenzar la batalla. Los enemigos en un área de 2 alrededor del gladiador son empujados y derribados. Vale. Estos son 12. Vale. Yo creo que la espada se la podemos quitar y le vamos a poner esto. Ahora vamos a derribar mucho más. Pero bueno. Vale. Y la espada se la podemos dar al artillero que usa fuerza, por ejemplo. No sé qué os parece a vosotros. Pienso que sí. Ala. Subimos un poco más las estadísticas. Claro que sí. Vale. Y vamos a ver aquí en el mercado de gladiadores. Yo creo que me voy a comprar, ya lo dije antes, este orco. Que creo que puede estar muy bien. El asesino de maná. Yo creo que voy a tirar con el de 10 que tengo. Y listo. El cazador ya está ahí. Tiene que revivir. Pero bueno. Ha sido una gran compra, desde luego. Nada. El cañón este es que no me convence nada. Yo creo que se lo voy a quitar. A pesar de que tiene una habilidad de nivel 2. Y eso es muy positivo. Lo de empezar con menos salud no me convence. Ya le pondré yo otra habilidad más adelante. Cuando tengamos más pergaminos. No aumento nada. Vale. Vamos a vender este asesino. Y vamos a comprarnos al señor este. Y vamos a comprar también, yo creo que... A ver. Este señor portador de la maza. ¿No? El asesino sale bien de precio. 735. Y para tenerlo ahí un poco en la reserva, nos sirve. No será mejor que estos, ¿no? Nada. Nada, no creo. Pero además esto... Este tiene una habilidad... Vale. 22 de fuerza. 2 de fuerza. A ver. Tiene salud bastante. Eso sí. Pero aún así. Bueno. Vamos a dejarlo así. Yo digo. No me he gastado bastante dinero. Pero creo que merece la pena. Vale. Vamos a seguir. Continuemos. ¿Por qué no? Llega el momento del pago. ¿Cuánto tengo que pagar? 854. Vale. Tenemos dinero. Y si antes os dije que me preocupaba... Pero bien. Vale. Tenemos aquí una arena. Uno contra muchos. ¿A quién vamos a poner aquí? Pues evidentemente a Pandulian. Que yo no sé cuántas batallas habrá ganado Pandulian ya. Pero ya os digo que unas cuantas. Tirador de artillería con habilidad aoe a distancia que daña y envenena a los enemigos. Vale. No sé si comprarme estos para hacer un poco las veces de pirománticos. No sé hasta qué punto. Venga, Pandulian. Vale. Podemos acercarle un poco más a estos dos que son los más fuertes. Y a ver qué tal. Vale. Bueno. El blindaje afortunadamente que tiene ha ido muy bien. Porque no le han disparado todos. Vale. Y ahora ya no tenemos ese blindaje. Esa bolita que sale alrededor. Ese orbe. Por dicho. Pero bueno. Ya quedan menos. Mirad cómo pierde resistencia. Pero ahora es uno contra cuatro. Y los más fuertes han caído. Con lo cual... Y ahora pierde cinco. A ver. Quizás tener uno de estos... Podría venir bien. Porque insisto que en la retaguardia sí que es verdad que no la tenemos muy fomentada. Pero bueno. Aún así. Venga. Victoria para nosotros. Una victoria relativamente fácil. A ver qué nos dan por aquí. Uy. Otro tarro de estos. Madre mía. Lo bueno es que nos han dado dos pergaminos. Que nos viene bien. A ver. Déjalo ahí de momento. Ya luego colocaremos. Mercado de gladiadores. Nueva actualización. No veo nada. Así que me llame mucho la atención. Vale. Y además se han acabado los descuentos. Así que nada. Vamos a pagar a la gente. Y mira. Mina profunda. Vamos allá a pelear en la mina profunda. A ver qué tal se nos da. Igual no estamos preparados. Las últimas nos costaron. Vamos a hacer zoom out y verla. Oye. La verdad es que está bastante chula. Y con la... Con la vía. Con esa especie de grada alrededor de madera. Que te puedes caer al abismo. Un puente de hecho está caído. Actualmente. Los otros tres parece que por ahora se mantienen. Pero bueno. Bien. Primer combate. ¿A por cuál vamos? Yo creo que podríamos empezar con uno facilito. Aura de energía bruta. Agilidad incrementada en un 20%. Vale. Vamos a empezar con este. Vamos a hacer un poco zoom. Y... Y... Podemos poner a 9. Venga. Vamos a poner a Pandulian. Al Rino. Al Merodeador. Vamos a poner también... A los asesinos de maná. Desde luego. Vamos a poner también al señor... Perdón. Al señor clérigo. Y al bandido. Desde luego que el bandido también es importante. ¿Y a qué más ponemos? Podemos poner al brujo para que cree unidades. Y el cazador. La sacerdotisa. No tengo claro qué usar realmente. Vamos a poner a la sacerdotisa que vaya curando. ¿Por qué no? No sé si caerá. Si no caerá. Vale. Se me ha olvidado poner los puntos de prioridad. Pero bueno. Creo que lo podemos hacer. Pues ha congelado. Se me olvidó poner al... Para acabar con el que congela. Pero bueno. He hecho relativamente bien. Vale. ¿Hemos perdido a... No sabría decir si hemos perdido a alguien o no? Parece que no. Pero no todo claro. Por cierto. Estoy contentísimo con el bandido. Me parece... De lo mejor que tenemos en la retaguardia. Vale. A ver. Un rinoceronte. ¿Por qué este rinoceronte es amarillo? No lo sé. Pero... Es un rinoceronte parece como el mío. A ver. Hacemos... ¿El difícil? Yo creo que sí. Vamos allá. Vale. Tengo que reponer a alguien. ¿Quién cayó? Pandulor. Ah, vale. Ah, que se llama Pandul... Palundor. Vale. Es... Pues nada. Lo revivimos para que vaya un poco en la línea trasera. Y tenemos que acabar con los nigromantes sobre todo. ¿Por qué? Pues porque si no van a empezar a revivir gente. Y eso puede causar grandes daños. Vale. Por eso en principio nada. Vamos a poner también que vayan a por esta señora. Cuando acaben. Por la seguridad de todos. Y bueno. Las ratas ya acabarán con ellas después. Por lo demás. Sí que es verdad que tienen un par de wargos. Pero la parte buena es que con los derribos nos echamos para atrás y damos bastante tiempo a todo lo demás. A ver. ¿Aguantará el señor brujo o caerá? Tiene que no la pinta. ¿Verdad? Por lo tanto es con nosotros. Y está ahí la señora sacerdotisa intentando curar. Ha caído la sacerdotisa pero ha sacado el brujo al titán. Vale. Parece que el brujo va a aguantar. Ojo con esa rata de nivel 32. Porque. Vale. Victoria. Creo que ha caído la sacerdotisa si no me equivoco. Mira. Pandulian. Algún día le cambiaré el nombre y le pondré Pandulian. De verdad. En todo lugar de Pendulian. Pero bueno. Ha subido de nivel. Vamos a subirle un poquito la fuerza. Ah mira. Hemos desbloqueado un nuevo espacio. Cuando tengamos algo bueno para ponerle se lo pondremos. Vale. Yo creo que un puntito la fuerza. Un puntito la inteligencia. Resistencia y velocidad. Y un puntito la vida. Claro que sí. Vale. A ver. ¿Qué hacemos ahora? Hacemos este nivel intermedio. El final parece complicado. Yo creo que lo podemos fácilmente con él. Vale. Tenemos que meter algún refuerzo por aquí. Que ponemos otro asesino más de maná. Vamos a ver. Viendo la parte trasera que tiene. Creo que sí. Hay bastantes arqueras. Vamos a ir a por la sacerdotisa. Sobre todo. Para que no estén curando a la front line. A su front line. Vale. Así. Y las arqueras pues van a ir después. Así que no debería haber mucho problema. Vale. Pues a ver qué tal. Vale. Derribados unos cuantos. Bien. Vale. Va a caer uno de los asesinos. Creo. No sé si le han curado. O va a caer. Parece que hay unas espadas de asesino. Ahí en el suelo. Pero no estoy seguro. Vale. Por lo demás. La cosa marcha. A ver. Y. Vale. El lagarto. Esos lagartos son potentes. Tengo que reconocerlo. A ver. Próximo combate. Vale. Ha caído la sacerdotisa. Ha caído el asesino de maná. Ahora. ¿Qué escogemos? ¿Este de nivel intermedio? Pues podría ser. ¿Eh? Vale. Uy. Fijaos. Una vagoneta pasando por detrás. Qué chulo. Es un detalle que, bueno. Me gusta. Bien. Tenemos que poner a alguien más. ¿A quién ponemos? Ponemos al logro. Y lo probamos. O ponemos al piromante. Yo creo que el piromante aquí para acabar con su frontline podría estar bien. Venga. Vamos allá. Deberíamos hacer algún cambio. Yo creo que sí está bien. Bueno. Vamos allá. Tírale caña. Vale. No sé qué le pasa al asesino que no está atacando. No sé. Creo que no tiene nada que tiene que atacar. Bueno. Parece que la cosa marcha bien. Nuestro piromante ha durado menos que nada. La verdad es que hace mucho daño a Yonaria. Pero prácticamente es... El piromante no ha caído de casualidad. Le he visto con muy poca, muy poca vida. Pero bueno. Parece que hemos conseguido otra victoria más. Mira. Ha subido de nivel el brujo. Pero ha caído. Bueno. No siempre puede sobrevivir. Desde luego. Vale. Vamos a subirle un poquito la inteligencia. Uno. La velocidad de movimiento. Dos. Venga. ¿Por qué no? Aunque no se mueve mucho. Sí que es verdad que... Bueno. Está bien. Vale. Esta vez creo que hemos perdido dos combatientes. Sí. Vale. A ver. ¿Qué ponemos por aquí hoy? ¿Estos murciélagos? Vamos a por los murciélagos. Pienso que sí. A ver qué es lo que hacen estos señores murciélagos. Luchador y perseguidor. Interesante. Luchador con un ataque cuerpo a cuerpo que causa mayor daño a los enemigos envenenados y un mordisco que hace sangrar a los enemigos. Bueno, para perseguir enemigos en la retaguardia. Interesante. Desde luego. Interesante. Vale. Tienen un brujo. Tienen un brujo. Vale. Vamos a poner por aquí por el frente el ogro que nos hemos comprado. Tenemos que reponer bastantes fuerzas. Así que... En fin. Vamos a poner al nuevo Murnus a ver qué tal puede hacer. Le hemos quitado la habilidad a ver si puede aguantar. Y... No sé. ¿Peleamos así o metemos un guerrero más? Vamos a priorizar sobre todo a acabar con el brujo para que no nos llene el campo de batalla. Y yo creo que podemos pelear así, ¿eh? Ocho en lugar de nueve. Pues el coge. Ya va. Vale. De pronto la cosa tiene que ir relativamente bien. No es que vaya de sobrado, ¿eh? No es que vaya de sobrado. Pero a ver. Viendo que hemos perdido muchas unidades no creo que sea necesario perder algo más. Vale. El ogro ha caído. No es que haya hecho mucho. Murnus al menos por ahora sí va aguantando. No da una... No da un disparo. Ya he visto cómo ha tirado varios. Vale. Queda solo el reino que evidentemente va a aguantar un poquito. Ojo que es de nivel 25, ¿eh? No os penséis que es algo fácil y sencillo. Vale. Muchos subidas de nivel. A ver. Mi querido Rino. Subimos la fuerza a 50. Vamos a subirle la resistencia. Y un puntito a la velocidad. La velocidad sí que es importante. A ver. Mi señor clérigo. Vale. O así, por ejemplo. Uno de... Una inteligencia. ¿Por qué no? Vale. Y el señor asesino que le vamos a subir la velocidad. Siempre acabo subiéndole la velocidad. La resistencia sí hasta 1000. Y la inteligencia o la salud. Vea. Un puntito más de movimiento. Que también viene muy bien. Vale. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? No sé. Igual me la juego. Este tiene el gancho bot. El gancho bot da bastante por saco, ¿eh? A ver. ¿Qué ponemos por aquí? Vamos a poner al bandido. Lo que pasa es que el gancho bot no sé yo si va a ser una buena opción. Poner ahí al bandido con el gancho bot porque le va a atacar sin duda. Pero bueno, tenemos que ir rellenando un poco nuestro objetivo. Vale. Vamos a atacar al gancho bot lo primero de todo. Venga, va. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué digo yo? El primero el bandido. Que lo han metido ahí en el medio y va a caer. Muy probablemente ha caído. Fue el que le llegó a curarlo pero no llegó a tiempo. Mala suerte. Ahí lo hemos desperdiciado en este combate. Clarísimamente lo hemos desperdiciado. Vale, queda este señor. Pero no parece que te vaya a darnos muchos problemas. Y venga, un combate más. Vale, ¿qué hacemos? Yo creo que esto de nivel duro podemos inventarlo, ¿eh? No lo veo mucha complicación. Atacamos a los vigorizantes y demás. Estas almas en penas me dan cierto yuyo. Así que vamos. A por la más difícil de todas. Vale, hay que meter a alguien más aquí. No sé a quién meter a alguien. Tendré que revivir. Bueno, de momento vamos a poner a por los vigorizantes. Luego ya van a por los arqueros. Por eso no hay problema. Ojo, que el rinoceronte tiene buenos objetos, ¿eh? Tiene 11.000 de salud. 11.000, que se dice pronto. Vale, ¿y a quién revivimos? Quizás aquí fuera una buena opción revivir al piromante. O vivir al bandido. El bandido también es una opción buena. Siempre. No lo sé. Quizás el piromante sí. Puede hacer mucho daño por el centro. Venga, va. Vamos. Yo creo que así. Un poco de más atrás. Sí, a ver si no hace tanto daño. Vale, es que si os fijáis, el problema del piromante ha hecho daño. ¿Verdad? Pero ahora le dan dos flechazos y cae. Y es que dura una batalla. Necesitamos a alguien en la retaguardia para que pueda aguantar un poco más estos golpes. El piromante está muy bien, está genial. Pero, claro. Hay que tener de eso en cuenta, ya digo. Vale, próximo combate. A ver qué nos ofrece la arena. A ver, este tiene el gancho bot. Ese es el problema. Yo creo que podemos igual. Pero ese gancho bot... A ver, ¿qué ponemos aquí? Ponemos al chamán. Revivimos a alguien. El bandido. A la sacerdotisa. Venga, así sube un poco de nivel. Tiene 30% de inteligencia por gladiador. A ver, sí que es verdad que aquí no... Uy, se me olvidó poner las prioridades otra vez. Bueno, que lo hagan con las estándar y ya vamos. Ojo, que tienen un grupo que ha invocado un titán, ¿eh? Vale, la sacerdotisa ha caído. Daos cuenta que ahora mismo nos queda poquita fuerza, ¿eh? La mayoría de nuestros guerreros están caídos. Queda la frontline... Bueno, espera, quedan los... Los... ¿Cómo se llaman? Los asesinos de maná. Vale. Bueno, 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 bueno. Ha salido... Relativamente bien. Bueno, a ver por aquí... Bueno, ha caído el... Candido. ¿Quién ha curado 180? Me pareció ver que alguien ha curado 180. Bueno, pero a ver, es a lo largo de... De todo. Vale, un escudito... Por aquí no nos ha tocado nada. Claro, porque tenemos un 20%, un 25% de un artículo regular. Y un artículo universal tenemos 100%. Eso vamos subiendo conforme vayamos ganando más arenas de ese tipo. El gladiador gana... 40% de agilidad. No me gusta. Lo de comenzar con menos resistencia no es algo que me convenza para absolutamente nada. Pero bueno, hemos ganado otra. La hemos ganado bastante bien a la primera, sin muchos problemas. Vale, yo creo que esto se lo podemos dar aquí a la semana. Esta es la bautiza, le sube un poco la inteligencia. Así que es verdad que la vida no tanto, pero... Vale. Y pues... A ver, hemos tenido caídas, eso sí, pero... Vale, y este... Esto no se lo voy a dar a nadie, porque... ¿Para qué? Se lo podríamos dar a este señor, pero... No. Casi mejor que no. ¡Uy, Miriamhausen! Esta iglesia, qué chula. Supongo que será el siguiente combate que tendremos. Impresionar a un alto presidente del consejo. Un importante asociado mío del alto consejo. Está visitando el Bosque de los Muertos. Quiero tenerlo entretenido con algunas feroces peleas de gladiadores en la Gran Arena. ¿Estás listo para la tarea? A ver qué me da... Sí, a ver, subiremos un poco la relación. Nos da un par de cosas. Es nivel 19, solo 5, pero bueno. Venga, vamos a hacerlo y con esto terminamos el episodio. Último combate de hoy. Venga, 5. Vamos a poner una buena front line. Ya lo sabéis. Rinoceronte de nivel 14. Realmente, salvo esos dos que tienen de nivel 20, no tiene mucho más. Vamos a poner... Bien, ponemos uno o ponemos dos asesinos. Yo creo que con uno es suficiente. No creo que sea necesario poner dos. Y podríamos poner... Bueno, sí, vamos a poner dos... Es que no sé, no estoy yo muy convencido. Ponemos más front line y... Bueno, creo que uno se podrá encargar de los dos. Venga, vamos a ver ellos. Vale, ahí han fallado la red y eso... ¿Qué que pasa a este señor que está huyendo? O que tendrá miedo o algo así. Vale, pues sí. Tendríamos que haber puesto a los dos asesinos. Porque visto lo visto no hemos podido cargarlos ni siquiera uno. A ver si se recupera. Mira, ahí va, ahí va, ahí va. Ojo porque igual se nos lo carga, ¿eh? Vale, ya llegan los refuerzos. Vale, se acabó el señor bandido enemigo. Y nosotros pues terminamos con cinco gladiadores. Es verdad que uno ha corrido un poco por la arena. Pero bueno, 39k, ¿eh? 39k en un solo combate. Sí que se ha curado, ¿eh? A ver, esto es por la habilidad que le pusimos. Si no, se habría caído. Se ha curado mil. Bueno, puntos de vida mil realmente. Y es que fijaos que en comparación con el señor rinoceronte que se ha curado unos 3.000. Este se ha curado 39.000. Pero bueno, perfecto. Para eso era precisamente. Para hacer un clérigo prácticamente inmortal y que no se tenga que preocupar por curarse a sí mismo. Creo que mi socio estaba complacido. Nos mantendremos en contacto para la próxima pelea. Cosa segura. Vale, voy a coger esto y esto y vamos allá. Yo creo que ha sido bien. Ha sido un buen combate. Le hemos demostrado de lo que estamos hecho. Y ya está. Vamos a subirle el nivel al merodeador. Eso sí. Un puntito de inteligencia para que por lo menos tenga 10. Algo de resistencia. Un punto de salud. Un punto de velocidad. Y un puntito de fuerza. Vale. Pues bien. Pues yo creo que vamos a dejar el episodio por aquí. ¿Podríamos darle la túnica a esta a alguien? 35 puntos. Sí. A la sacerdotisa. ¿Por qué? Venga. En cuanto a inteligencia tiene bastante bendecir. Vale. Pues nada. Lo dicho. Muchas gracias a todos por acompañarme en un nuevo vídeo de Glideator Guild Manager. Muchas gracias por estar un día más conmigo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo y hasta la próxima. Chao.